Gracias. Bienvenido, Pepe. Queridos amigos, y buenas tardes. Hacía ya mucho tiempo que yo no venía por esta tierra, mi segunda patria, pero nunca de verdad la olvido. Les dejé aquí a muchos amigos a los que conozco. Vamos a intentar pasar una tarde los arras, inclusive, hasta con él. Voy a empezar cantándole una cosa que le hice en el año 45. Fui de vacaciones a Sevilla, y estaba en Guadalquivir, casi seco, y le hice un piroco que se llama El Río, y comenzó a cantar. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 Pero yo me desafío y trato está entre vosotros yo ya traigo un fiel frío de pañas con la emoción ¡Gracias!